Como grupo de Izquierda Unida hemos planteado una redacción de modificación del reglamento para el qué, para intentar resolver algo que no es un problema de Izquierda Unida. Es decir, el hecho de que Izquierda Unida esté fuera de la mesa no es un problema de Izquierda Unida, es un problema muy serio, además, de la mesa del Parlamento, porque se está incumpliendo el artículo 36. Y como es un problema serio que no afecta solo a Izquierda Unida, hemos propuesto una modificación que sería una disposición transitoria en la que, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, planteamos que hubiera un cuarto secretario en la mesa y que, para evitar que hubiera situación de desenlace sobre ese empate, se estableciera un voto ponderado de interpretación sobre los supuestos en los que los miembros de un grupo parlamentario, cuando estos son más de un miembro en la mesa, tengan una misma posición, como es lo que suele ocurrir. Entonces, eso evitaría la necesidad de presionar sobre un voto de calidad en los supuestos de empate. Esa es la redacción que nosotros hemos planteado y nosotros queremos abordar y queremos pedir un informe jurídico del letrado mayor al respecto de esa redacción e intentar resolver cuanto antes esta anomalía, porque es verdad que ahora mismo nosotros celebramos que los grupos parlamentarios tengan interés en abordar este debate y que tengan intención de resolverlo políticamente, pero ahora mismo se está cometiendo una anomalía con un agravante. Y es que si antes se cuestionaba el grado de representación del Partido Popular, que nunca ha estado excluido de la mesa, porque lo que se dirimía era el grado de representación, si tenían uno o dos miembros. El problema es que se ha pasado a un debate sobre el grado de representación de un grupo, a un debate sobre la exclusión de otro, que es lo que se está produciendo en estos momentos, y que la reunión está excluida de la mesa del Parlamento. Y no hemos dado como plazo intentar resolverlo para que al final de mes, si hay acuerdo, pues se haga una redacción de modificación del reglamento por el acuerdo de todos los grupos en el primer pleno que se desarrolle en febrero y podamos solventar esta anomalía.